Y hablando del Día de la Independencia, las autoridades están en alerta tras varios encuentros y ataques de tiburones habañistas que incluso han sido captados en video. Uno de estos incidentes ocurrió hoy en Long Island. Peggy Carranza tiene toda la información desde Nueva York. Hay alerta en las playas tras una serie de encuentros y ataques de tiburones desde el norte al sur del país. En Navarre Beach, Florida, un tiburón fue captado nadando entre docenas de bañistas. Tras verlo, algunos corrieron alarmados, otros lo observaban. En ese mismo estado, en Periroquí, otro fue grabado en la orilla, moviéndose agitadamente ante el horror de quienes disfrutaban del mar. Mis niñas, yo no las dejo que se metan muy adentro, solamente en el filo nada más. En Nueva York, la policía del condado Suffolk dijo que un surfista de 15 años fue mordido en una playa de Long Island y a pocas millas, otra adolescente fue atacada por un tiburón u otro animal marino. No es normal porque el agua es fría. Ellos no se pasean mucho por aquí, pero por los niños, uno tiene un poquito de precaución. Pese a que los expertos dicen que estos ataques son raros, el año pasado hubo 57 no provocados, 5 de ellos mortales, según el Archivo Internacional de Ataques de Tiburones de la Universidad de la Florida. Por fortuna, esta niña de 12 años pudo contar su historia, tras ser mordida varias veces en la pierna, en Cocoa Beach. Sí es preocupante, pero hay cosas más peligrosas, como los tiroteos, los crímenes. Para evitar ataques de tiburones, expertos de la Universidad de la Florida recomiendan permanecer en grupo, no alejarse de la orilla, evitar nadar durante la noche o penumbra y no vestir joyas brillantes. También ayudaría que en estados como Nueva York anunciaron un aumento de la vigilancia con drones. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univision. Gracias por ver el video.